Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy, adelante. ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? A ver, loco es loco tampoco, ¿no? Pues he hecho varias tonterías en mi vida, sí. No sé si por amor, no por conseguir el amor. Y cuando ya tenía el amor, pues yo qué sé, pues ir a una montaña con ciervos, que no... Qué cuidadito, ¿eh? Que parece una bobada, pero los ciervos cuando tienen que correr en la nieve, corren más que tú. Ya te lo digo, se acaba de abrir esa puerta. Lo más loco, bueno, pues disfrazarme de cowboy, de cowgirl, de cowgirl. E ir a una fiesta country, iba a ir al country en un escenario a tope, a tope, a tope de gente. La verdad es que me prepararon una fiesta sorpresa por mi cumpleaños en Viena. La fiesta era con ambiente de western, de western americano. Y, bueno, pues no era tan sorpresa una fiesta. Yo no sabía que era una fiesta para mí. Pensaba que era una fiesta, un ambiente country y tal. Bueno, pues vistete, me vestí, tal y cual. Y resulta que toda la fiesta era, pues eso, estaba preparada para mí. Y, bueno, pues estudié yo ahí dándolo todo en el escenario. Y, bueno, me... Al principio me corté un poquito, pero luego, sin necesidad de alcohol, conste en acta. No bebía ya en aquella época. Y, bueno, pues me animé, me eché, me dije, yo me he venido aquí a divertir. Pensaba que esto era una fiesta, un espectáculo country sin más, ¿sabes? Resulta que era una fiesta sorpresa. Había muchísima gente, pero muchísima. Y, porque era un sitio, una sala enorme que alquilaron unos cuantos amigos para sorprenderme. Con su escenario, público, tal, en fin. Y, la verdad, fue bastante loco. Si no hubiera sido, porque estaba con el hombre, que hoy es mi marido, probablemente me habría ido corriendo y habría pasado de la fiestita, ¿no? Pero, sí, creo que lo hice por amor. Creo que aguanté toda la sorpresa por amor. Pero pasé bien al final. Al principio me corté mucho. Cuando vi todo, María, mi felicidad, son los carteles gigantes allí. Toda la gente aplaudiendo. Pero luego ya pensé, dije, vamos a ver, hoy es hoy. Adelante, disfrutemos el momento. Y lo disfruté y me lo pasé fenomenal. Otra pregunta, porque hoy quiero llegar a la 25. Sí, nos da tiempo. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Toda yo soy un bombón. ¿Qué pregunta más absurda? ¿Cómo harías reír a alguien? Ay, qué mala soy yo para reír. Para reír yo no, pero para hacer reír a los demás soy un caos. Soy desastrosa. Mira, cuento mal los chistes. Los suelo fastidiar. Suelo destripar y ya no tienen maldita la gracia. Fijaos que en una competición de chistes con mi marido que cuenta los chistes extraordinariamente bien, he llegado incluso a verme vídeos de Eugenio. ¿Os acordáis de...? ¿Saben aquel que dio? Imposible, incapaz, soy pésima contando chistes. ¡No se hace reír! ¡Ahhh! ¿A qué no se hago reír? Ay, de verdad. ¿Cómo hace la gente para hacer reír? Mira que, por ejemplo, el sketch de la empanadilla de Móstoles de Martes y Trece. Realmente fue una tontería. Mira, oye, yo cada vez que lo veo que han pasado al menos 40 años, 30, 20, no sé cuántos, y me sigo riendo y me parto de la risa. Aquí en Cala de Noche, no sé, Dios que me parto de la risa con ese sketch y con otros muchos, como por ejemplo el de la café Tacilla, que estaba muy caliente, también era de Martes y Trece. Fantástico grupo, Martes y Trece. Miradlo por YouTube, tienen un montón de vídeos, si no lo conocéis. Son buenísimos, son divertidísimos. Son igual de hace unos añitos. No sé si siguen trabajando ahora como pareja, ya no. Como dúo cómico, no. Pero, porque se separaron, ¿no? Pero cada uno en lo suyo. La verdad es que son fantásticos actores. Y como cómicos, sin parangón. Una maravilla. Bueno, pues esta era la pregunta 25. Lo siento, pero yo no puedo haceros reír. No sé. Practicaré frente al espejo porque soy una negada total. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo, que no sé de qué irá, pero de algo irá, seguro. ¡Chao!